Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder Firme aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Piensa en qué vas a gastar, todo ese dinero, qué vas a ganar No sabes cuánto te admiro, te aplaudo, te miro y te escucho también Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó No dejes que nadie al pasar te mire a los ojos, tú debes mandar Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto rosa, una flor sin olor Una flor sin olor, una flor sin olor OUna flor sin olor